¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Están los neumáticos fríos de salida! ¡Sí, cuidado con esta curva! ¡Una sala muy limpia, no? ¡Sí! No estoy grabando, me cago en la puta No me graba Qué lento soy, macho La primera de cambio va a Letton y me adelanta, tío En serio soy un cagado Sin llamar lento a Letton Ay, perdón, perdón Perdón, que me salgo, que me salgo, que me salgo Lo siento, macho Ahí va, ahí va, ahí va Pasado Que toque yo, porque venía también mal Cuidado que lo estáis dando, eh Joder, yo ahí antes he bloqueado Y te he llevado corriente a todo el mundo Mierda, mierda Qué pasada Trombo, hostias Cuidado, como la controlada hay Cuidado, oye Vale, yo voy y me salgo Otro trombo aquí ¿Los dos primeros se van? Yo no sé si poner las luces o no ponerlas Porque se ve lo mismo Para que te veas, más que nada Sí, la verdad es que por retrovisor, sí Oye, esta curva, joder Hay un par de curvas que con la nivela no se ven, macho Es que más británico tienes, Jack one Es que no hay referencias aquí en este circuito No No Joder, como corre el roof, ¿no? Sí Tío, ¿cómo se pasa? No, hombre Corre pero no frena Joder, pero me alcanzas enseguida Cuidado que estáis aquí en la mitad por fuera, tío No tendría otra vez el freno jodido Puede ser Ah, por eso veo tanta lucio No me jodan, te veo todo el frenado, tío Claro, claro Yo decía, joder, qué bien Pero está quien con tiembla pone el antiniebla ¿Qué era que te hacía contacto, no? Tengo los cables Un cable literalmente pelado Pinzado La me sacan bandera a mí Ahí se te va a quedar pegado, tío 24 volt Uff Con eso evitan que las cabras se salen Es guapo como echa el fuego por los escapes, me he hecho Vemos cuatro en un grupito Estoy un poco más lejos Estoy lejos de ti todavía, Nokia Cuidado Si te hacía los trompitos, te lo agradecería Sí, ¿no? No mucho Una parción para el segundo, o sea, sí Ya me lo agradeció Terno, que he hecho un trompo y se ha puesto líderes Ya con uno ya ahí Y el susto que me ha dado, has hecho que no te has quedado ya ahí en mitad Con la misma moto de día Ya me imagino Tengo por las luces Tengo por las luces Tengo por las luces Tengo por las luces Mi coche no corre Mi coche no corre El mío le falta hacer acción o qué pasa El mío va frenado Las salidas de curvas, tío, el mío Me va a empujar Oh, qué metedura de paz Uy, solo llevamos cuatro vueltas, macho La pista está mejorando, eh Eso parece Oh, tío Un 37-8 Qué cagada Qué cagada Qué cagada Tec-o Voy a dejar de grabar porque esto fue último Y no podía grabar macho Yo creo que estoy grabando Y que me voy otra vez Ufff ¿Me voy a meter ningún fallo por adelante o que? Pues no, de momento no, un poco Que ya vas haciendo lo que cometen algunos Joder, veo el pelotón ahí pero no llego Me voy Hola Rocho Ya te veo ya Ay ya se salió uno Cuidado la entrada Uy Mau Así te como Tecno hizo una manera muy rara Mau perdona tío, me he colado totalmente Yo estoy izquierda Me han echado París y Dingos del callero Me ha salido un mensaje Fuera de todo Joder No joda Teo desconectado A ver, quién es el siguiente Pues seguro que hay alguno Pasao de frenada Pasao de frenada Pasao de frenada Pasao de frenada Ay ya que es menos de la mitad Esto debería de haber cambiado El tiempo ya He puesto cuatro estados Últimamente se judea mucho Joder Tengo el aleto Me hayáis pegado Macho Que agobio Me he pasado siempre a esa Oh tío Dos tres delante o un toquecillo o algo ¿Cuánto estás de mí? El segundo ¿Cuánto estás de mí? El segundo Cabrón Ya estás ahí tío Tan fuerte el mago interno Tan concentrado ¿Qué tiempo vais haciendo? No hay huevo No hay huevo Hostia, me hago un troppo Me he chido 1.37.4 2.37.4 Ok, tu páser ha вниз un poco Los caras aún son buenos Aún se despega desde primero Al final siempre ha acabado rodando solo Me cago Ah, siempre toca el bajo, eh. Ay, que sale, y me salgo. Joder, macho, no tengo huevo a pillarlo. Si va, hay fonton, ¿no? Si. Estoy perdiendo ritmo, porque como no tengo a nadie delante, no hay frenadas, ni nada. No hay marcas. Qué bonito. Joder, yo no lo estoy grabando. ¿Has tocado más o no? No, no, no hemos tocado. Yo que estoy grabando, estoy grabando. A ver si seguimos así. Estamos turnando los tres primeros puertos. Está guapísimo. Yo voy a aprovechar para salir y desmontar todo esto. No salgas de la partida. Parece que pete. No, no salgas, que este en vos es. Pero así no puedo desmontar nada. No puedo probarlo. Voy a vos. Que si no nos pierdes la carrera. Tengo aún esperanza porque Nokia se lleve a los dos delante. Que mierda esta. Joder, esta es la pulga. Que mierda esta. Esta curva que está hecha mal a la leche, ¿eh? La caída derecha, ¿verdad? En esa curva es la que más tiempo pierdo yo. Tiene que haberle bajado la segunda. Está abierto, mira. Parece que está boqueado el clima. Ya no ha pasado con la lluvia, la otra vez. No vaya puta mierda, coño. Qué guay los personajes del pit. Están casi completos los del pit, ¿eh? Te cambian las ruedas, te ponen gasolina. Lo malo que solo es para un coche estándar, para un mecánico, ¿eh? No, 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 no. ¿Le toca en cambio de turbo? Pues sí. No sé cómo lo he hecho, pero vamos, he hecho una vuelta. No sé cómo lo he hecho. Pero no me arreglaron el entreno, me cago en tu vida. No, 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 no. No te estoy consiguiendo pillar, macho. No te estoy consiguiendo pillar, macho. Esta puta curva de derechas... Una maldición. Hay un bug en el mapa, tío. Cada vez que giro en una curva, veo algo debajo del suelo. Sí, algo blanquito, ¿no? Sí. Luego miraré a ver lo que es. Va a pisar los mecánicos ahí atrapados. A meter la enchaña del circuito. Me da miedo Letón. Y una buena más que perder segundos ahora. Siempre me pasa lo mismo. A mitad de carrera ya. A un neumático, no sé qué le pasa. Que se chustan. Yo sigo con los derechos fríos. Oh, tío, 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 tío. Me cago en la puta. ¿Dónde vas, Nokia? ¿Que ha volado ahí? Sí, me he derrapado. No, pero has tocado algo que ha volado el coche, ¿eh? Sí, eso es lo que ves tú. Y lo que verían todos si me vieran, pero... A ver si arreglan eso. Yo te he tirado una bomba de esa que sale el coche volando. Sí. Mierda. Me he flipado metiendo coche en el piano. Y pasa lo que pasa. Bueno, está bonito el paisaje. Sí, lo que se ve, ¿no? Por lo menos. Pero... Y eso que le quita la hierba encima, o sea que ahora no veo ni hierba. A ver, me salgo, coño. Que hago en la hostia. Venga, venga. ¿Qué te ha pasado? Que han empezado a dar tumbo. ¿Quién? He sacado la rueda de la cartera. He sacado la rueda y no había forma de enderecharlo. Te ha puesto caprichoso. Ya te he visto. ¿Es que está aquí? A tu derecha estoy. Tira, toque, toque, toque. No, no, no. No, duradito. Están deseando un toque. Ah, mierda. Veo unas luces. No vaya hacia ella. Pues lo del firma no funciona, ¿eh? Sigue igual. Sí. Eso parece. Última vuelta, ¿no? No, que aparece Asturiano, tío. Le gusta el mal tiempo, pero tela. ¿Eh? Que parece Asturiano. Es que el mal tiempo tiene una iluminación con un mal tiempo, macho. Son de Reino Unido estos. Le gusta la lluvia, la niebla. No sé si les gusta. Hola, tío. Vamos, se nos va a bloquear. Es que en las curvas me puedo acercar un poco, pero en las rectas nada, macho. Vale, mi freno no frenan la mierda ahora. Voy con el Aston Martin, este pesaote. Es pesado, ¿no, hombre? Si son como plumas los coches. No, 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 no. Dejate, que yo voy con volante, no voy con bat. Es como el Ford Mustang, el Ford Mustang. Me acuerdo el día que jugamos. Digo, que no se nota que pesa el Mustang, la Virgen. Mastodontes. Este va con las luces puestas, ¿quién es? Soy yo. Dale un golpe alito. Ha estado bien, ha estado aquí. Ha estado muy luchadas las tres primeras plazas. Buena, Mau, buena. Buena. Ha estado bien este, sí. Buena. ¡Ah, cabrón! La leche, macho. Vuelta perdida, yo creo. ¡No te deja acabar! Sí.